Y bienvenidos a un episodio de Pokémon o Palo Nuzlocke, sigo grabando así que sin más esperamos lo vamos allá Voy a luchar por todos aquellos oprimidos que sueñan con la esperanza de un cambio Venceré y convertiré esta región en el paraíso que siempre debió ser Vamos allá, pelea contra Adian, el equivalente a la medalla de gimnasio número 16 Skarmory por primer Pokémon de Adian Vamos con un bola sombra que seguramente deja a uno de mí, no sé si lo aguante, lo aguanta, lo aguanta La pico taladro, cuidado con el pico taladro, bola sombra, no me quiera restaurar todo lo cual Crítico cuando no es necesario, me lleva a la que me trajo Vale, sepireón, ¿qué tengo para el sepireón? No tengo nada eléctrico, no tengo nada hielo, tengo pedrada con este hijo de su madre Tengo pedrada, vale, vamos a sacar a Yoge, tentación Yoge contra este hijo de su madre Vamos con pedrada, vendaval, lo falla, lo falla el vendaval, falla el vendaval y me deja full vida Y el pedrada va a acabar con el sepireón, madre mía, la suerte del que no se baña A ver, perfecto, Crobat, 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 bonito, Crobat, bonito, vale Vamos con Geratronics, Geratronic, Geratronics, Geratronics Tiene psíquico, Geratronics es sacrificable, tiene banda focus Pero es que Yoge puede ser interesante para algún otro Pokémon que tenga O ya lo metemos de una vez, déjame pensar, eh A ver, tiene un Noivier, tiene un Jaolucha, Jaolucha es un problemón, eh Salamance también es un problemón A ver, nos hemos cargado a dos, Skarmory y Sephirion Le quedan Noivier, Crobat, Jaolucha y Salamance Salamance creo que lo puedo gestionar con Berkovich O inclusive también con Yoge O inclusive también con Yoge Noivier es dragón volador Vale, cuando salga Noivier saco a Yoge Berkovich para Salamance Y al Jaolucha, ¿cómo lo paro? Jaolucha es mi problema, ¿cómo paro yo al bendito Jaolucha? ¿Cómo paro yo al bendito Jaolucha? Es que me va a dejar muy tocado, eh Tengo problemas, eh Voy con Geratronics, yo creo, eh Voy con Geratronics, sí Vamos con Geratronics Vamos con el bendito Geratronics Y aquí cuidado, ¿vale? Cuidado con este hijo de su madre Tiene Acrobata y de vuelta Veneno X, Rayo Confuso No queda de otra, ¿no? Psíquico Acrobata, quema voladora Potencia, me lleva la camión Voy a quedar uno de vida Psíquico, crítico, crítico Vale, ahora Punto clave, eh ¿Se va a meter a restaurar todo o no? Tomamos Geratronics que es sacrificable, eh Pero Se va a tirar a restaurar todo Venga, se lo tira Bien, se lo tira Mete crítico Geratronics, te ruego por el crítico Le bajamos la defensa especial Sí, 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 sí Va a meter otro restaurar todo Mételo, mételo Mételo, mételo Mételo, mételo Mételo, que haga uno de vida No 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 Geratronics One de vida contra one de vida Me lleva la que me trajo, eh Pues nada, ¿no? Vamos a tener que sacrificar aquí a A alguien y a comerme otro golpe, eh Falla, lo falla, lo venga Falla, no, no lo falla, ¿no? No, golpe crítico encima Ahora no pasa nada El se gastó lo de restaurar todo Voy con él Voy con él Y Puño, vale Vale, perfecto Bien Vale, vale Geratronics hizo su chamba Todo Pokémon es bueno Incluso los malos Y Noivir, vale Ahí viene Noivir Ese es el problema, ¿vale? Noivir Yo creo que le voy a sacar a XX Yoge, Tentación XX Inclusive un Flecha Astral Yo creo que sí, eh Flecha Astral lo revienta Lo manda a dormir Va a ser más rápido posiblemente, ¿no? Tajo aéreo Lo voy a aguantar uno de vida No te preocupes Flecha Astral Va a pegar cinco veces Y esto espero que reviente Como si no hubiera un mañana Nivel 94 Perfecto Salamans Vale, para Salamans Berkovich No hay de otra Para Salamans Berkovich Que agarre todo mundo su pareja, ¿vale? Me intimida Lo cambia Jaulucha Se lleva el brillo mágico de gratis Es lucha ¡Adián! ¡Adián! Pecho frío ¡Adián! Cambia a su Salamans Que tiene Cada danza dragón encima Me pone al Jaulucha Que era el Pokémon Que me podía finiquitar El bendito Nuzloc Porque no tenía nada para él Y Adián Adián me entrega Me lo entrega Me lo regala Quiere que me lo quede yo No Esto no se pierda Hasta que me quede sin Pokémon Cambiaremos el viento A nuestro favor Por Maconagua Intimidación Me da igual Vamos con brillo mágico Danza dragón Me da igual Danzame Danzame Con tu cola de frente Hijo de tu madre Super efectivo Y el Salamans Se va debilitado Nivel 93 Para Berkovich Y Yoge Ha derrotado Al entrenador Adián Madre mía Madre mía No Esto no puede acabar así Yo soy el héroe de Maconagua El hombre que debe conducir A los pueblos nativos Al paraíso Se acabó ¿Ya os habéis cansado? ¿Podemos pasar ahora A cosas más importantes? Nunca tuve manera Para hacer ningún propósito noble Mi destino siempre fue Ser una persona mediocre Sin aspiraciones Yo a las 3 de la mañana ¿Y ahora qué me dices? ¿Y ahora qué dices tú? Tanta soberbia Sintiéndome superior a los demás Qué equivocado estaba Ojalá si fuera la vida Darle una papeada Una turbopapeada a alguien Y que entre en razón Así no es la vida Por más que le des de hostias No entiende Soy incapaz de hacer nada bien Oye No se trata de eso Ahora ¿Qué está pasando? Ya me cansé ¿Qué está pasando? Eso pregunto yo Ya viene ¿Quién viene? ¿Untena? No me digas ¿Qué? Pero yo pensaba Nunca te lo llegaste Nunca te lo llegaste a querer del todo ¿Verdad? Que un Pokémon monstruoso Vendría del espacio Para acabar con la vida Realmente yo Pensaba que todo se trataba De algún tipo de metáfora Sobre nuestra lucha Se supone que era una lucha política Pues la lucha es esta ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo No Me he equivocado en todas y cada una de las decisiones Que he tomado ¿Cómo he podido ser tan pusilánime? Lo único que he conseguido es hacer daño De forma más vulgar y rastrera e inimaginable No sirvo para nada más Si eso fuera verdad Adian No hubiera venido hasta aquí Para pedirte ayuda Vuelve con nosotros Por favor No podemos hacerlo sin ti Ahora estoy en un dilema Esta queda perfecto Para ser miniatura ¿Pero cómo te explico yo? ¿Cómo te pongo esta en la miniatura? Y vas a saber que le gané a Adian O sea poner otra miniatura ¿No? Es que esta tenía que ser la miniatura A mí me va a dar igual Me va a dar igual Si de verdad quieres compensar todo lo malo que has hecho Aún estás a tiempo Esta es tu oportunidad Tal vez contigo De nuestra parte Cambien las cosas Y podamos solucionar este lío Ya habrá tiempo para mejorar el mundo Y todo eso Pero ahora hay que salvarlo No sé Gala No quedan fuerzas en mí Si papá me viera A papá le hubiera bastado Con que nos llevásemos bien No tenemos más tiempo Adian Yo y yo tenemos que irnos a las colinas a Zabache ¿Conoces el memorial de los nativos Que hay pasando la ruta 29? Si quieres acompañarnos Estaremos esperándote ahí Vale ¿Me dan cápsulas? Ok Vale Adian está pensando Yo quiero Pokémon de ruta A mí me da igual Bueno primero que nada vamos a ir a curar Porque yo creo que vengo Super tieso Bueno Super tieso tampoco te creas O sea La verdad es que el combate era difícil Tuve suerte Pero el combate era Espérate tú ¿Se murió Geratronics? Sí murió ¿verdad? Sí ya me acordé Ya me acordé Cómo murió Ay Geratronics Vale perfecto A ver Me están llamando Madre mía Mira te pongo el No sé si se escuchen Las estas No voy a contestar Me da igual A ver este Vamos a poner entonces A Geratronics Que pase a la historia Como un campeón Y voy a poner esto Por acá ¿vale? Caja de muertos Sacamos Bueno voy a sacar al Bewear ¿no? Ya que estamos A ver Bewear ya Regresa hijo mío Regresa hijo mío ¿vale? Madre mía Yo que Pero atínale Vale perfecto Pues nada ¿no? No sé qué tengo que hacer ¿Puedo capturar en aquella ruta? Digo El lago está envenenado Pero que me salga algo veneno ¿no? Por lo menos Yo que sé Necesito Pokémon Necesito Pokémon Este ¿Dónde está la caña? ¿Dónde está la caña? Caña de pescar La voy a registrar Perfecto Y dime que juego No 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 se puede No sé Un tipo veneno Podrá vivir ahí ¿no? Hay muchos peces venenos Vale Pueblo Aquilón Yo imagino que tendrá que ser por Por esta ruta ¿no? Ay pues madre mía Otro día más viviendo Vale ruta 29 Y ahora Déjame ver Ahora El bendito level cap A ver Vale Memorial silencioso ¿Cuál es el level cap? Pacificadores Bueno vamos a ver Pela contra pacificadores En serio Me lleva la que me trajo Lo que hay aquí Es que esto va a estar ¿Cómo? Equivalente al alto mando ¿Ya toca alto mando? No me la puedo creer Custodio del gran espíritu Colina Sazabache Equivalente al alto mando Equivalente al alto mando No tú me estás No tú me estás Me estás mintiendo Yo ahorita mismo no tengo tiempo Para gestionarme una liga Pokémon ¿eh? Que tengo que salir de viaje Hijo mío No me digas eso ¿eh? Yo creo que quedará Todavía algo ¿no? ¿Qué nivel? Es que no me carga ¿eh? Me dice vista Me dice vista No disponible Vista previa no disponible Dime la vista previa Por favor Oye en verdad ¿Qué está pasando? No te quiero yo nada ¿eh? Equivalente al alto mando Otra vez el Cameru Me lleva a la que me bendito trajo Nos van a mega papear Gran espíritu Nos van a turbo papear ¿Qué nivel está Lotto? 97 Bueno por lo menos Podemos gestionar aquí ¿eh? Nos van a turbo papear ¿eh? Nos van a turbo papear Nos van a turbo papear Bueno pues vamos allá ¿no? Pelea ¿Son ciertos los rumores? ¿Derrotaste a los líderes Del clan Ciciente? Ya me dan igual los rumores Me da igual todo Hipoudó Me lleva a la que me bendito trajo ¿En verdad? ¿En verdad? ¿Un hipoudó? ¿Ahorita mismo? En la punta Terremoto En la punta Es lucha ¿eh? Vale no me he efectivo Ay Dios mío santo Bomba Germen Doble filo Bueno Se va a morir zarandeado ¿eh? Se va a morir zarandeado Porque le puedo meter Bomba Germen Soy más rápido Hay que poner bandas focus ¿Eh? Es que un bala Un puño Un puño bala No lo mata Hipoudón Raboon No tiene la banda focus Juro tiene la banda focus Pero Juro A mi me da un miedo Lo voy a intentar Lo voy a intentar Porque no quiero que Fallezcame la punta Lo cambia Pues inclusive Bien ¿no? Rompe rocos Vale lo falla Machada Me baja la velocidad Cuidado ¿eh? Machada Martillazo Vale Me baja la velocidad Vale Cuchillada No es que no sea crítico Nada más te pido eso Perfectos Vale Vale No preocupéis No preocupéis Menos mal ¿eh? Hipoudón Vale ahora el hipoudón Sacamos a Raúl Que es el más rápido Del mundo mundial Y ahora que me Evolucione y meto un bola sombra Madre mía Madre Es que la dificultad Es que ahorita mismo Me pueden matar un Pokémon En cualquier bendito lado En cualquier bendito lado ¿eh? Vamos a A curar Vamos a curar Está acá el centro Pokémon No voy a usar un Pokévial Madre mía No estoy listo para preparar una Liga Pokémon ¿eh? Te lo digo en serio Creo que si grabo ahora mismo una Liga Pokémon No estudiada Me van a sentenciar Porque me gustaría Buscar rutas O sea alternativas Pero bueno Por el tiempo y por mi viaje Creo que tendré que hacer Liga Pokémon a las prisas ¿eh? Pokémon de ruta Es que con estos Pokémon de ruta No te digo yo Que vamos a lograr En la Liga Pokémon No voy a ser yo Quien te diga Lo que vamos a lograr No voy a ser yo Quien te diga Lo que vamos a lograr No voy a ser yo Bicho eléctrico Mote Se va a llamar Mata Nuz Nuz Loc Mata Nuzloc Este viene a A cargar el Nuzloc No, no va a matar mi Nuzloc Va a matar el Nuzloc En forma de que Lo va a acribillar Va a ser el mejor Pokémon del mundo Tengo que revisarlo Es que un eléctrico No me viene mal Y encima bicho El problema es que A ver como viene ¿no? A ver, no es tan mal 200 ataques especial Un papelito ¿no? Un papelito Entre este y el Bewear Va a estar el que va a la Liga Creo que el Bewear No es que no puedo llevar a Bewear A la Liga Porque ya llevo un lucha Normal Es que no, no puedo No puedo, no puedo Vale, Pokémon de ruta A ver Vale, por ilumines Nada Hay algo por acá No hay nada Hay un chico pescando Ya no voy A partir de ahorita No voy a echar más repelentes Por la posibilidad de un Shiny En una ruta que ya haya conocido Es que viene un Luxray Un Luxray Cacería de Shiny Cacería de Shiny No me queda de otra Cacería de Shiny Cacería de Shiny No me queda de otra Mira nada más Mira nada más Lo que tenemos acá Es que era una buena ruta Y me sale porquería a mí Es que era este fragmento de hierba Este de intimidación Es que era este fragmento de hierba Mira este fragmento de hierba Mira nada más Mira nada más Estoy a punto de tirar Cinco minutos De Shiny De Shiny Hunting Estoy a nada de hacerlo Estoy así de hacerlo Porque Yo no me puedo dar el lujo Es que imagínate Me sale un Shiny Illuminous Me parto Shiny, Shiny, Shiny Venga, venga Dame un Shiny Dame un Shiny Dame un Shiny Me lo merezco Juego, por favor Invoco, invoco, invoco Invoco un Shiny Dios Dios mío Padre Celestial Te pido un Shiny Que venga Y que me deje capturar En esta ruta Que ya lo hice Para volver Para tener otras opciones Por favor Te lo pido Por favor Tengo que recurrir A medidas desesperadas Y las medidas desesperadas Son estas Rezar Orar Por un Shiny Yoje no va a suceder Yoje No va a suceder Yoje Déjame Déjame intentar Déjame intentarlo Déjame intentarlo Déjame intentarlo Creo que por el día de hoy Está bien Déjame intentarlo Lo voy a intentar Me da igual lo que tú me digas Me da igual lo que tú me digas Lo voy a intentar Lo voy a intentar Me da igual Me da igual Cinco minutitos Hasta el minuto veinte Hasta el minuto veinte Tengo que tirar de esta estrategia Tengo que tirar de esta estrategia Necesito hacer Shiny hunting en las rutas Para tratar de hacerme un equipo Un equipo Porque no tengo Ve el equipo que tengo Ve el equipo que tengo Nerf Berkovich Raúl Son los buenos De ahí en fuera No confío en absolutamente ninguno Bueno ya bajé Ese cachito ya no va a ser Ese cachito Ya lo había calentado Ya lo había calentado Ese cachito Ya lo había calentado Vale Se la meta caliente Mira como mueve la cola Yoje Es que mira como mueve la cola Mira como mueve la cola Mira como mueve la cola What the fuck Vale a ver Bueno lo voy a intentar Lo voy a intentar Lo voy a intentar Vamos Shiny 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 Grítalo Grítalo por todos lados Shiny Primera vez que fuerza un Shiny Que intento forzar un Shiny 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 Contexto del capítulo Shiny Shiny Tengo que intentarlo Tengo que intentarlo ¿Te imaginas un Luxray Shiny? Es que sería increíble Increíble Déjame soñar Déjame soñar Por favor juego Un Shiny No un World Bad Shiny No eh Bueno te lo acepto igual eh Pero bueno Tú me entiendes ¿No? Hijos de su madre Denme algo Denme algo Por favor Te lo pido Juego te lo pido Es que no me va a dar algo eh Yo me quedo Me voy a quedar aquí Hasta el minuto 30 eh 30 minutos me voy a quedar aquí No te preocupes 30 minutazos me voy a quedar aquí Con tal de que salga algo eh Es que estoy a punto De grabar un capítulo De pura casidad de Shiny eh Es que no puedo hacer esto Fuera de cámaras Bueno Realmente no sé si existan Cheats para sacar Shiny ¿No? Pero estaría un poco No me gustaría que no fuera en cámara ¿Sabes? Entonces Pues nada ¿No? Vamos aquí Quedarnos hasta que salga un Shiny Una horita de capítulo Tú no te preocupes Tú no te preocupes Una horita de capítulo Así tranquilito Eh Buscando un Shiny Tratando de remontar esta situación Por favor Por favor Creo que hay Creo que hay No sé si haya pociones Para que me salgan una horda De Pokémon Creo que no está hasta ese método Pero sería lo ideal ¿No? Sería lo ideal ¿Vale? Pero es que me salga a volver 20 veces seguidas Ya no me está gustando Porque como el Shiny Se haya volver 20 veces seguidas Defensa por dos Cuidado eh Acá hay una bruja dando de vueltas Que yo no quiero pelear Contra nadie Absolutamente Bueno parece ser que la bruja Déjame ver su recorrido Vale ¿Pokémon de ruta? No O sea no es Pokémon de ruta Me refiero a Shiny ¿O no Shiny? Ahoríete 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 Vale ¿A qué me voy a quedar? Donde la señora no me vea Pero cuidado eh No quiero yo problemas Solo estoy buscando un Shiny Solo estoy buscando un Shiny Por favor No quiero problemas A ver si no sabe nada A ver es normal Es normal Un Shiny tan fácilmente No va a salir No va a salir un Shiny Tan fácilmente ¿Verdad? El mejor recorro está aquí Rápido y sencillo Madre mía chaval Necesito que me dejen consejos Bueno olvídalo Porque voy a dejar capítulos grabados No Estoy solo contra el mundo Estoy solo contra el mundo eh O solo que por el bien del Nuzloc No grave Eh No grave Y Deje días sin capítulos Pero bueno Al final del día Es para que me dejen consejos Podría ser eh Podría ser No lo sé No lo sé A ver que tenemos acá Luxray Intimidación Minuto 19 Tranquilo Aquí nos quedamos una hora Luxray Te invoco Shiny Sal pero Shiny ¿Cuál es la versión Shiny de Luxray? ¿Uno verde? No sé la verdad eh No sé Eh No sé No sé No sé No sé Ya no sé ni de qué hablarte eh Ya no sé ni de qué hablarte Mal Yo necesito cualquier Pokémon Un Shiny Venga va Un Shiny Un Shiny Que me permita capturar En la misma ruta En la que ya lo hice Por favor te lo pido Te lo suplico Te lo imploro Por favor No verdad No va a ser el caso Ay lo intenté Lo intenté Lo intenté Lo intenté Lo intenté Lo intenté Podría Podría grabar Son interesantes Son interesantes Son interesantes Ahora mi suerte Tendría que ser Tendría que tener buena suerte Para que me salga un Shiny Y mala suerte Si me sale un volverate Pero bueno ya Es buena suerte Porque es Shiny Pero tú me entiendes A lo que quiero llegar Pues oye No hay nada que pueda hacer No hay un bendito Shiny No hay un bendito Shiny Que venga aquí A salvarnos De la situación Me parece lamentable Menos mal tenemos a Gengar Que es el más rápido del mundo Porque si no Porque si no No te cuento Si no No te cuento Pues bueno Me voy a rendir Me voy a rendir No 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 Dos más Dos más Dos más Venga dos más 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 Otros dos Otros dos Otros dos Venga Otros dos Otros dos Pica 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 No 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 Tú no tú no Otro Otro El que sigue es el bueno El que sigue es el bueno Shiny No Vale no te preocupes Otros dos Otros dos Otros dos Cada que salga un volveado O un El otro hijo de su madre Sumamos uno Vale A ver vamos con dos Vamos con dos Vamos con dos Vale el que sigue El que sigue es el Shiny El que sigue es Shiny El que sigue es Shiny El que sigue es Shiny No te preocupes Sumamos otros dos Otros dos porque salió este hijo de su madre Vale no te preocupes Dos Vale, el que sigue, el que sigue A ver, no Shiny, no Shiny, no Shiny Me da miedo que salga Shiny Y porque lo tengo tan mecanizado ya Que voy cortando el combate rápido Me lo sabe, me escape, eh Me va a dar algo, vale, vale Sumamos otros dos, no se preocupen Vale, vamos otros dos, otros dos, otros dos Vale, nada, el que sigue es el bueno Shiny, Shiny, Shiny Shiny, Shiny Shiny, otros dos, sumamos otros dos No se preocupen, vale, a ver Vamos a quedarnos en esta hierba porque en esta hierba salen los buenos A ver, perfecto, el que sigue es Shiny El que sigue es Shiny, el que sigue es Shiny Ay, no es Shiny No es Shiny, oye En verdad no hay Shinies, no hay Shinies Es momento de que me ponga una playlist Y deje esto A la cámara rápida A la cámara rápida Un Luxray me podría ayudar bastante en liga, no te voy a mentir Un Luxray me podría ayudar bastante en liga No te voy a mentir Encima con intimidación Sería Muy, muy guapo esto, ¿no? Oye, no, en verdad no va a ser un bonito Shiny ¿Cuánta posibilidad hay en Pokémon o Palo? Creo que tienen que estar aumentadas, ¿no? Si ya me salió uno Uno entre cuánta hierba fue la que busqué Muchísima, ¿no? A ver, por favor ¿Me he pasado miles de juegos? Bueno, no miles Pero he pasado muchos juegos ya de Pokémon Y no me ha salido muchos Shiny O sea Es complicado, es complicado Ya no sé ni hablar No sale, no sale Le voy a dejar el 25 Al 25 lo dejamos ya Le voy a dejar el 25 Y con ello cierro mis esperanzas del capítulo Imagínate, se me sale repetido Es que repetido no lo quiero, ¿eh? Eso sí ya me molestaría Repetido sí me molestaría bastante Es que bien nada más lo que me podía haber salido No puede ser En verdad es que la suerte es impresionante La suerte es impresionante Últimamente he tenido capturas muy malas, ¿eh? O sea, de repente llegó un punto En el que nos chetamos un poquito Que era el grupo El grupo que teníamos con Mimikyu Con Joje Jr. Snorlax Raúl Berkovich Electribayer O sea, era un grupo muy sólido Era bastante, bastante interesante Estos hijos de su madre Era un muy buen equipo Realmente sentía que podía llegar muy lejos Y a partir de ahí se empezó a caer uno por uno Empezaron a caerse Snorlax Creo que fue el primero Después Mimikyu Con el triple Carantonia Que bueno, fue un poquito aquí, ¿eh? Pero a partir de ahí se empezó a caer el equipo Se empezó a caer el roster Y ya no ha habido buenas capturas, ¿eh? No ha habido buenas capturas Salvo este Gengar que nos lo dieron De hecho, yo me hice la liga sin Gengar, ¿eh? O sea, la liga me... El Gengar me lo dieron justo en la posada de la liga Pero dije, bueno, vamos a respetar los Pokémon que ya tenemos Y luego, si podemos continuar esto Si ganamos la liga, pues usamos a Gengar Y usamos a Gengar, ¿vale? Y resultó ser una auténtica burrada Que al día de hoy es el pilar de este equipo Está cargando literalmente este bendito Newslock Al día es el minuto 25 Vamos a dejarlo en el 26 O sea, que se recorra todo el 25, ¿no? Yo digo Bueno, yo que he tratado de alargar esto A niveles estratosféricos Para ver si le puede salir un Shiny en cámara, ¿eh? Es que es impresionante No creo poder Pero bueno A partir de ahí creo que tuvimos un... Creo que cuando tuvimos ese equipo Estuvimos sólidos un tiempo Sólidos porque... A ver, teníamos varios equipos Teníamos la cantera que... Por ejemplo, contra Lotto Sacamos creo a varios Pokémon Este... Que no eran titulares Para que pelearan contra Lotto ¿Sabes? Y así... Cuando teníamos cantera A ver, yo mismo ya no tenemos cantera Y pues mucho... Mucho más no podemos hacer Pokémon buenos no han salido Han salido Pokémon y han muerto Los hemos sacrificado Para poder vivir un día más Sea el caso de Hamburgo Sea el caso del bendito Geratronic Sea el caso de probablemente Kuro Sea el caso de... Del bendito Matalokes Que acaba de salir, ¿no? Un eléctrico bicho Si me interesa Pero oye Pero no es un Charjabug, ¿no? Pero bueno ¿Qué quieres que te diga? Minuto 26 Vamos a dejar esto por aquí Espero que te haya gustado Nos vemos en un siguiente episodio Con más Pokémon para un Uslock Nos vemos Hasta la próxima